¿Qué pedo, qué pedo, racita? Estamos aquí de regreso en otro episodio del modo... ¿Cómo se llama este modo? ¡Ay, nanita se me olvida! Ah, sí, el modo universo en la parte de SmackDown. Si no has visto los episodios anteriores, ¿qué estás esperando, mijo? En la descripción te dejo un enlace donde puedes ver todos los capítulos sin ningún problema. Pero bueno, esto comienza agarrando forma. El SmackDown de esta semana comenzó con Jeff Hardy, el primer campeón intercontinental. El papi chulo, el extremo, el enigma, el que todos amamos, el que todos adoramos y todos queremos casarnos con él. Amén. Jeff Hardy, derecha a la flecha, llama a Kane y le dice... A mí no me vas a hacer quedar como babosa. Me golpeaste la semana pasada, sal ahora mismo y nos agarramos a trompazos. Pero vaya tremenda sorpresa que Kane llegó y lo hizo papilla por segunda semana consecutiva. Más adelante tendríamos una entrevista a Samoa Joe, quien aseguraría que no le importa quién gane la triple amenaza de esta noche. Él va a convertirse en el primer campeón de WWE en Extreme Rules. Y si tú creías, ay, nanita, el show se puso sabroso, la cosa se puso intensa, esto no puede caer. Tenemos a Santino Mariela. Así es, el señor del enorme pitón, ah no, de la cobra, se enfrentó a Dolph Ziggler en una lucha bien acá, bien piche entretenida. Pero a nanita llegó el nalgón de Jack Swagger a ayudar a Dolph Ziggler. Qué sorpresa, ese nalgón es su compañero. Así que Dolph Ziggler consigue una victoria y parece ser que ya hay retadores y ya podremos tener una lucha para definir a los primeros campeones por parejas de Sam McTown. Momento triste y trágico cuando en el medio del cuadrilátero tendríamos a Shawn Michaels, quien anunciaría trágicamente que se va a retirar del mundo de la lucha libre por tercera ocasión. Y cuando todo parecían ser lágrimas, ay, nanita, me estoy conmoviendo, ay, nanita, mi corazón, en eso sale el fenomenal AJ Styles, quien le dice que hace lo correcto ya que ella no es nada, para nada, para nadie. Ella no es, ¿qué dije? No sé, ya me trabé, que ya no es el más mejor, que AJ Styles es mejor que él. Y bueno, como si no hubieran perdido estos dos la semana anterior, xd, xd. Tremendo giro enigmático cuando el fenomenal le aplica el clash a la leyenda. Y finalmente, el enorme evento central, Roman Reigns, Kevin Owens y Braun Strowman. Un enorme combatazo que tendríamos para conocer al rival de Samoa Joe en Extreme Rules. Una lucha altamente intensa, con cosas pasando por todas partes y con un final impredecible. Ah, no mentiras, LOL gana Roman Reigns. Así es, para sorpresa de nadie, xd, xd, Roman Reigns se lleva la victoria, así que él se enfrentará a Samoa Joe en Extreme Rules. Y así termina el episodio de Samackdown de esta semana. Dale un fuertecito, así bien bonito, bien lindo, un like a este video. También a los anteriores, dale su like para que el enojón ese del pandita se le bajen un poquito los humos. Muchas gracias, suscríbete a Torpedos, te quiero. Ay mamá, estoy haciendo mucho spam. Ay mamá, se me olvida que tengo que respirar. Muchas gracias, suscríbete. Hasta luego. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía, el violador era su, el violador